Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a Legend of Moves Rooms. Lo primero de todo, os habéis comido un clickbait como una casa, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Por qué? Básicamente, porque no existe ninguna forma de hacer counter a una sola montura, ¿vale? Cuando sacaron la montura del panda, vamos a ver por dónde está, montura avanzada, la montura del panda, que da inmunidad de efectos de control, también. Algunos cogisteis y me pedisteis, oye Kaido, actualiza la guía, que han sacado una nueva montura. Pero a ver, ¿cómo voy a actualizar una guía completa porque hayan sacado una montura nueva? Cada semana te están sacando monturas nuevas. ¿Tú crees que por eso tengo que actualizar una guía completa? No, simplemente logra inmunidad a efectos de control durante 3 o 5 segundos. ¿Qué ha hecho la gente? Simplemente se ha quitado el desarmar o el aturdimiento y listo. ¿Por qué? Porque es básicamente inútil al principio de la partida. Supongo que cada uno tendremos ballenas, o todos tendremos ballenas, o gente, con un poquito de información avanzada en nuestro servidor, al cual le podemos preguntar ese tipo de cosas. Entonces, yo no puedo actualizar una guía completa porque han sacado una montura como la del panda. Ahora, la montura del cheetah. Esto tampoco se le puede hacer counter. ¿Vale, gente? Eso lo tenéis que tener clarísimo. Porque he visto un montón de guías por ahí ya, a estas alturas, y las he tenido que mirar. Obviamente las he tenido que mirar porque me parecía algo un poco desorbitado coger y decir, no, con esta clase vas a hacer counter. No, eso es mentira. Eso es mentira, ¿vale? Eso es lo primero. No existe ninguna clase que le haga counter a una montura. ¿Y por qué? Te lo voy a explicar así de fácil. ¿Vale? Tú, yo como es mi caso, yo llevo la nube. ¿Vale? La nube lo que me da es, aumenta el crítico de habilidad. Tras activar el crítico de habilidad, aumenta el ataque en 20%. ¿Vale? Tú llevas esta nube. Si tú te desequipas la nube, tus efectos son cero. Pero en el caso de que te equipes el cheetah, tú vas a tener estos efectos. No significa que vayas a tener los efectos de la nube y esto. No, simplemente vas a tener estos efectos y ya está. ¿Vale? Quiero que esto lo entendáis y ya. Sí, son unos efectos que son más fuertes de la media de las monturas que tenemos. Pues puede ser. Pero nadie hizo tanto revuelo cuando sacaron el dragón, que parece que no, pero esas tres capas de protección del 100% de defensa es una maldita locura. ¿Vale? Parece que no, pero lo es. Ahora, ¿cómo se le puede hacer counter? Hay varias formas entre comillas. ¿Vale? Ni siquiera es un counter directo. Dependes muchísimo de tu suerte. Y lo segundo, dependes muchísimo de los artefactos que tengas. Esa es otra. Bueno, la primera forma de poder hacerle counter a esto, de igual, independientemente seas guerrero, seas ballestero o seas mago, es teniendo un artefacto que te saque un clon de algo. ¿Vale? Así cuando el cheetah pega su daño, no te lo pegue a ti y se lo pegue al bicho este. Como podría ser el PP, podría ser el tridente o podría ser la antorcha. Luego os voy a enseñar un ejemplo de PvP para que lo entendáis. ¿Vale? Por lo demás, no hay muchísimo más. ¿Vale? No hay mucho más que le pueda hacer, entre comillas, un counter a la montura del cheetah. Yo a día de hoy no he tenido que prepararme ni una sola build en contra del cheetah. ¿Por qué? Porque es que no es necesario, gente. Sí, son 3 segundos de inmunidad. ¡Perfecto! Eso sí te lo compro que esté muy roto. El golpe que pega no lo veo roto. ¿Vale? ¿Por qué? Básicamente porque es que tenemos una montura que también pega la misma burrada. Tenemos esta montura por aquí que es verdad que no pega 3.000, pega 2.000, pero aún así es una burrada también, ¿vale? Es 2.000%. Es verdad que el cheetah también te da unos críticos por ahí y el 10% y todo eso de cada cosa. Eso está perfecto. Luego que te pone que puede ser crítico el 1.200, 1.200 y todo eso. Eso está perfecto. Pero luego también tenemos esta montura por aquí, ¿vale, gente? Esto para magos que pega 8.000%. Cuando te llevas este golpe no sé cómo te lo comes, pero te pega una hostia muy, muy fuerte. Entonces, lo del cheetah, creerme que yo a esta altura me estoy planteando si sacarlo incluso. No sé ni siquiera si sacarlo. Quizás lo saque porque más adelante me voy a arrepentir de no sacarlo. Pero no es algo como por lo general estáis exagerando. Se puede hacer counter de mucha manera, ¿vale? Lo primero, en una batalla, uno contra uno, igual a poder, posiblemente gane el que lleva el cheetah. ¿Por qué? Básicamente porque va a aguantar esos 3 segundos antes de morirse. Encima se va a buffar todos los stats al 10%. Y encima, antes de morir, va a meter un golpe muy, muy potente. Hasta ahí, todo bien. Pero cuando tú tienes una build balanceada, porque ya estás en reyes de los 100 o ya estás, por ejemplo, un poco más arriba, como podría ser leyenda, ¿vale? Yo tengo que decir que llevo tiempo sin aportar aquí, básicamente. Yo compro esto, compro esto todos los días y los hago en desafío aleatorio, lo que viene a ser todos los desafíos el último día. Porque es que ya no tengo ganas. Esto es, bueno, es un debate que lo podríamos tener otro día, hoy no. ¿Y qué pasa? Básicamente que en una pelea, uno contra uno, perfecto. Igual a poder, el cheetah puede estar muy bien. Pero cuando tú tienes una build balanceada, lo que te aporta la montura se nota muchísimo. Muchísimo. Es decir, un cheetah contra una nube, la nube tiene ese porcentaje de crítico de habilidad. Y el cheetah te va a aportar esos 3 segundos en la batalla nada más. Entonces, si tú llegas al oponente cuando está a muy baja vida... Bueno, os lo voy a enseñar directamente y ya está. Tengo dos peleas por aquí, básicamente en defensas contra el cheetah. Esto de hoy, básicamente, tengo más peleas, pero esas no os las voy a enseñar. Realmente valen la pena estas dos. Mirad, vamos a ver por aquí. Esto es una pelea contra un ballestero con cheetah. ¿Vale? Y el siguiente también va a ser contra un ballestero. Yo soy vidente. Como veis, me está bajando la vida. Obviamente, es ballestero. Yo llevo la nube. Los críticos de habilidades que le pego son brutales. ¿Vale? Se queda 3 segundos. Y esos 3 segundos, ¿qué ha pasado? No me ha hecho nada en la vida. Sí que es verdad que el poder se nota bastante. ¿Vale? Yo tengo 82 millones y él tiene 75 millones. Pero aún así, es counter directo y lleva cheetah. Mira, porque vosotros me estáis diciendo que un ballestero de 65 millones le está ganando a un mago de 80 millones solamente por llevar el cheetah. No, eso es mentira. Si eso está pasando, es porque tu build está mal montada. Mirad, si no, este. ¿Vale? 76 millones 700. Yo, hoy, cambiando de build para probar otras cosas. Y él, casi 80 millones. Entonces, ballestero, con cheetah. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo uso mi antorcha, obvio. Para mí es el mejor artefacto para vidente. Gracias a la montura de la nube, pego unas castañas que son de la hostia y llego a final de batalla con más de mitad de la vida. Vale, entra en los 3 segundos del cheetah, me lo tira y acabo casi con mitad de vida después del golpe del cheetah. Ahora, conclusiones. ¿No tenéis artefactos como yo? ¿No tenéis antorcha? ¿No tenéis tridente? ¿No tenéis el pepe? Está bien, no pasa nada. Podéis utilizar el clon. ¿Qué pasa con el clon? Que el clon no va a entrar siempre para tanquearos ese golpe. Ahora, la otra opción es buildearte bien, ¿vale? Aprender a buildearte tu clase. Básicamente, eres ballestero, hazte una buena build. Eres guerrero, hazte una buena build. Eres mago, hazte una buena build. No todo se basa en esto, ¿vale? No todo se basa en que yo tenga 82 millones, ¿vale? Esto de aquí es todo mentira. Esto de aquí, poneros en la cabeza que no existe que yo tenga 82 millones. ¿Por qué? Porque perfectamente este poder podría estar inflado con stats que te suben muchísimo el poder y en verdad eres una mierdecilla. En mi caso, estoy subiendo otras cosas más importantes y cuando termine de subir esas cosas, mi poder se disparará porque empezaré a subir los globales, que es lo que más poder inflao te da. Así que, gente, lo siento por este clickbait, pero es lo que hay. No existe ninguna build que le haga counter al cheetah, ¿vale? Es lo que hay, es lo que hay, no hay más. ¿El cheetah está muy fuerte? Sí, es una realidad. ¿Existe algo que le haga counter? No, no. Básicamente porque él se quita. Cualquier otro buffo de otras monturas para colocarse este, es lo que hay. Es así, simplemente. ¿Tú quieres tener más resistencia? Tienes esto, ¿vale? Con reducciones de daño. ¿Tú quieres pegar y aguantar en los últimos 3 segundos de la pelea cuando ya estás casi medio muerto? Pues tienes esto, ¿vale? O, por ejemplo, no lo sé. ¿Quieres más daño en crítico de habilidades? Tienes la nube. Pero te tienes que decantar por una o por otra. No puedes tener daño crítico de habilidades y el cheetah a la vez. Entonces, si eres vidente y tienes un cheetah, lo más seguro es que alguien en uno contra uno de un poder equivalente al tuyo, el que lleve la nube puede ser que te ganes si está bien buildeado o puede que ganes tú con el cheetah. No tiene nada que ver con que la montura esta esté muy rota. Sí, está muy fuerte, pero tranquilos. La semana que viene os sacarán algo que esté más fuerte que el cheetah para que lo saquéis también. Y después de ese, después del evento que habrá dentro de una o dos semanas, os sacará algo nuevo que esté más fuerte que lo anterior. Y así sucesivamente. Así es como funciona este juego y todos lo sabemos. Os sacaron este dragón que estaba muy fuerte y ahora nos han sacado el cheetah. Y así vamos. Así vamos, básicamente. De una cosa más fuerte a otra. ¿Por qué? Porque así funciona el juego. Así te obliga a gastar. No tengo mucho más que decir sobre esto. No existe ninguna build para el cheetah. Ni siquiera el rey demonio, porque estoy viendo un par de guías por ahí que llevan rey demonio. Y nada que ver. El rey demonio es de papel. Si el cheetah llega a meter su habilidad. Esta habilidad de aquí. Del 3000%, 1200, 1200. A un rey demonio. El rey demonio se va para casa llorando. Porque el rey demonio es de papel. Y ya os he dicho. A los que lleváis aquí bastante tiempo. El rey demonio sigue estando fuera del meta. ¿Vale? El rey demonio sigue estando fuera del meta. O por lo menos para mí. Que le ha dado mil oportunidades y mil builds diferentes. Así que gente. Por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya sido de ayuda esto. Porque sé que hay mucha controversia con el cheetah. Y como siempre. Se agradece un like. Un suscribir. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Chau chau.